Sur, 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 buen, 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 buen ¡Sale diagonal, Alfajor! ¡Sale diagonal, baby crew, quítate! ¡Sale, Alfajor! ¡Sale, Alfajor! ¡Sale, Alfajor! Mira, lo van a hacer por la izquierda, güey. Por la izquierda, por la izquierda. Para que no se vayan, no se vayan, no te vayan, baby crew. Nomás lo van a hacer por la izquierda. Aquí ya no lo tendré. ¡Sale, Alfajor! ¡Sale, Alfajor! ¡Sale, Alfajor! ¡Sale, Alfajor! ¡Sale, Alfajor! ¡Sale, Alfajor! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Esperate que quede la gente! ¿Saben para dónde vamos? Porque tienen aún ahí el cast, please. ¡Vente, vente, vente! ¡Me igual, me igual, me igual, me igual! ¡Ven, ven, ven! ¡Pénganse, pénganse, pénganse, pénganse! ¿Qué pasando sufiguridad conmigo? ¡Sale, Ausajor! ¡Vente, Sul, Sul, Sul! ¡Vente, Sul, Sul, Sul! ¡Sale, Alsajor, Sul, Salte, Sul! ¡Sale, Sul, 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 Sul! ¡Sale, Sur, Sur,gas Góldezalo. Fíjalo que se mueren, peguense aquí. Salgan sul. Sul derecha. Salgan sul, salgan sul. Salgan sul, salgan sul. Salgan derecha, salgan derecha, salgan derecha. Vengan norte, vengan norte. Si sos norte's isquierda, paste, paste. Péguate, eh, te metes igual. Eita el este perú mate. Luchan, rechan, rechan auto volador a las 3 1,2,3 A la derecha Má igual la izquierda Má igual la derecha Má igual la derecha Métete, exclúte, métete Que se pega, chan Métete, métete, cómo va a meterlo al lado 1,2,3 No te aguanto, Chan No te aguanto, te aguanto, mátelo, mátelo, mátelo No puedes subir, puto Ándale, ándale, ándale derecha, ándale derecha Ándale a derecha no te menta regreses a regreses de derechas derecha, 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 norte, derecha, norte, derecha, norte, derecha, por aquí, por aquí, norte, derecha, por ahí, ahí. ¿Tuviste el futuro a la la vez? Norte, derecha, sur, 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 se quedan comiendo verde. Venga, aquí nos van a buscar de peleados, venga, Andrés, hay que meterse en la city. Venga, 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 volvamos a poner el capacetito que estaban. Ellos quieren pelear a Optum, güey, mejor nos vamos a, si quieren nos vamos a ver. Aguanta aquí, Andrés, que se regrupen todos, se quedaron un chingo. Aquí, Andrés, que nos deciden, deciden a la grita, rápido, rápido. Nos metemos a, a Culsu, güey, nos metemos a Culsu, si quieres. No, 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 todavía no. A cuaras, vámonos a cuaras, en el agua, peleemos en el agua. Venga, 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 venga. No, yo, yo. Aquí hay unas cuaras a la izquierda. Están en el DP, güey, están en el DP, vengan al sur, están al sur del DP. ¿Cuál barco, no? Están para el barco, pero, pero, igual, 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 igual. Cuál barco, vuelva. Cuida el barco, acuida la창idad, que de Alol. Cuida el arco, cuidado el barco. Cuíganlo, cuídalo. Cuidiete entre, uno, dos, tres. Donde, alo,——Al, chiaro, que se puede. Venga, noodles, airports, Google. Ahora, norte, norte derecha, norte derecha, norte derecha, norte derecha. Norte derecha, straighten Rally,omics, shores, north derecha, norte derecha. Que que, que, que te vergo aquí, quédate. Alcán, quizás. Regresa, tengas el sur, venga el sur, venga el sur, venga el sur. Que están aquí, al sub. Por atras, por atras, por atras Algunos vénganse por atras Agua clúter, agua clúter, agua clúter 1, 2, 3 1, 2, 3 Salga a Norte Izquierda Salga a Norte Izquierda Métese al Sur, Métese al Sur Pase al Sur, André No, no, están acá todos a Norte Izquierda Sí, 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 sí Etral y silencijados ¡Venven noticeарищ! ¿Quieres...? ¡En cuanto? ¿Cuánto estamos, Bruno? ¿Cuánto estamos, Bruno? Bruno, Bruno. ¿Cómo no nos quedó a las tres? ¿Cómo no nos quedó a las tres? Uno, dos, tres. Veán tirándome igual. Se quedó ese. Pase, 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 pase. Pegase, 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 pegase. Suca el menino, sacó el menino, sacó el menino. Suca el menino, sacó el menino. Pégase, pegase, pegase. Uno, dos, tres. Alónde, 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 alónde! Deja venga, venga aquí a la izquierda. Agarra a Caguet, 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 Caguet A toda la izquierda. Venga a la crita. Venga a la crita rápido. ¡La Madre! Vete, vete... Quise, vete, vete Se cierra la latrita rápido, rápido, todo Mi cajón... ¡Ahora! numerous cat personally Péngale Gual, péngale Gual ¡Péngale Gual! Fú he tejido, fú he chido, fú he 61 Se quedó, se quedó Pote la BabyCruo, pote la BabyCruin 1, 2, 2 Se murió, al segundo, el segundo El zwré de estuhar Teovaldo, teovaldo, teovaldo. Esteo Teovaldo, paralizo ? Se puede. Al norte izquierdo, venga a derecha, venga a derecha, venga a derecha aqui. Derecha, derecha, derecha. Norte, derecha, derecha. El norte, por aqui, el norte, el norte, el norte. Se quedó, nadie se quedó, no, ya no vais a luz, ya no vais a luz. Venga, vas a la ciudad, a la maría. Ven, vas a la derecha, aquí, a la maría, a la derecha, en la ciudad. Están a la derecha, están a la derecha, están a la derecha Andrés. Si, Vergo, tranquilo, tranquilo, Vergo, aquí. Cuéete, cuéete. Se lo viole este tex. Deja acá me lo hechido, pa. Están a la derecha, están a la derecha Andrés. Dame el forno, wey, yo voy a repiliar. Aquí está Andrés, tengo uno, wey, encima, 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 encima. Encígame, Andrés. Rápido, 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 a la derecha, no está, no está, no está, llevo uno. Rápido, 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 Andrés. Encuentro, wey. Mira, encontré uno yo. Encígame, 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 que se quedó, se quedó, se quedó. Se quedó uno, se quedó uno Andrés. Andrés, rápido, encígale a la lagrita, papá. Encígale a la lagrita, wey. No joda, chavo, se va ahí. Entendente. Yo estoy matando a otro lagrita. Véngase, véngase, véngase. No, májame, Andrés, no joda, chavo. Ando solo, wey. Vente por la izquierda, véngase, vente por la izquierda. Ya nos hicimos bolas. Igual, 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 igual. Véngase, véngase, véngase. Se quedó acá, tren, se quedó acá, tren. Se quedó acá, tren. Fíjense, 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 fíjense. No, salgan, 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 nos van a quebrar. Salgan, 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 salgan. Por la derecha, por la derecha, por la derecha. De derecha, Andrés, ¿dónde estás? Agárralo, agárralo, cáper, agárralo, agárralo. Agárralo, agárralo, agárralo. Cáper, agárralo, agárralo. Véngale igual, vénale igual. ¿Cómo entré, cómo entré? Uno, dos, tres. Venga, venga, saliendo a la izquierda, saliendo a la izquierda. Siguiente, saliendo a la derecha, tú, grita. Por la derecha, por la derecha, por la derecha. Aquí están todos, aquí están todos, ya me pergué. Lul. Jajaja. Llamame a la grita, llámame a la grita. No, aguántalo, Andrés, aguántalo. Vengan a los potes, vengan a los potes. Aguántalo, Andrés. Rápido, llegue, llegue, llegue. Rápido, rápido, rápido. Rápido, llegue, 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 llegue. Rápido, llegue, 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 llegue. Aragón, 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 Aragón. 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 ... ¡Neguense, gerçekten, del aires, del aires! Del aires, del aires, sigan luchando, sigan al sur..., mira... ¿quién va a sacar, quién va a sacar? ¿sigue luchando, sigue luchando?, ¿sigue luchando?, ¿sigue luchando?. Peneca, el pe, el pe, el pe, ¿cómo en tres? ��lo, párralo… 1, 2, 3 ... wóldéalo, 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 vóldéalo bien, saldó, saldó Pierceaaa 1, 2, 3 Pero ahí, todo en menino Oye, lo había visto. Cierta. Ya, ya. Cierta ganada. Cierta ganada. Cierta ganada la pinche barba. Tira el león. Bueno, un aplauso. Gracias. Putos. ¡Muevo! ¡El diablo! No, el faraoc se murió. Lo maté yo, a huevo. ¿Qué más quedó? ¡A verga, huey! Me voltearon todo cuando me dijo Bruno. ¡Potean allá, pero huey! Me hacen que me iba, huey. El agro que te voltearon, ¿verdad? La neta, sí, huey. Nunca te voltearon. ¡Hálele por tras, y también! ¡Hálele! 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 Tienes que... Es que esta sentencia, huey. Esta sentencia, huey. ¡Hálele! 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 Uy, llegó mi foxy Esa pinche masacre que le dimos en la foto al final Gracias a qué? A que rodee con maya igual Pensé que me iba a morir wey Dije nada de la verga Grabaste o no Cluster? Si, tengo todo grabado, tengo 4 videos mas o menos Me corta todo Quiero ver un video Eh, los voy a subir así wey no mal Que wey hasta luego Súbelo así, pones uno libre te va Si, si es lo que voy a hacer Así los tengo Bueno, entonces Ya se acabo Osea llego, hay masacre y ya La madre wey Como entres a la lacrita? Una, dos, tres Buen puto Pulcillo Y le doy mas yo alberguero wey Porque se metió el pinchutito Jajaja Como la lacrita? Como? Juan ras Como va? Como va? Como va? Puesta mandres? Ras? Pa? Ulor? Como va la lacrita? Ras? Pa? Que? Si es? Es ras? Tu a? Mi hijo a mi tu? 173, 162 wey No, ya bajaron todo el tiempo Yo si, tripo Difusor le paso el huevo a la cara 45, 42 a 25 quedamos en esto Se acababa comiendo asistencia En cuanto? 40 dolari Si lo que me dijo esto 40 dolari Coménteselo por la raja No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Lo doble Lola, acá están todos Ya está, manden un saludito Con lo que quieran Bailen Ya lo voy a cortar Dice mi Foxy Dice mi Foxy Que estaba offline Que le digo todo Como siempre Y ya no me volio el culero Espero tener internet Para poder ver este video Espero tener internet Jijiji Jijiji Jajaja Ya pues